Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Las autoridades sanitarias entregaron un nuevo reporte del comportamiento del COVID-19 en la ciudad, en donde notificaron el fallecimiento de un adulto mayor de 84 años de edad quien no superó la enfermedad. Los casos de contagio en la ciudad continúan, pues para este martes se registraron 98 nuevos casos positivos de COVID-19. Se trata de 58 hombres y 40 mujeres. La tasa de recuperados disminuyó, pues descendió al 90%. 64 personas superaron la enfermedad este martes. Barranca Bermeja cuenta con un aumento significativo de casos, pues las cifras aumentaron a 658 personas contagiadas, de las cuales 610 están en recuperación en sus casas. Las unidades de cuidados intensivos cuentan con 37 personas, 11 hospitalizados y 312 muertes se han registrado. En los últimos días, los contagios por COVID-19 y la ocupación de las UCI han aumentado. El llamado de las autoridades de salud es para que la comunidad sea más responsable, eviten los eventos con aglomeración de personas y usen de manera correcta los elementos de bioseguridad.